¡Hola gente! ¿Todo bien? Hoy les traemos 5 juegos ambientados en Argentina, parte 4. Y antes de comenzar, quiero agradecerles a ustedes por todos los mensajes recomendando juegos para realizar un capítulo más. Y de corazón les digo esto, son unos genios. Gracias a su colaboración, esta comunidad que estamos creando entre todos, crece cada día más. Ok, antes que me ponga sentimental, comencemos. Operación 7. Este shooter al que dediqué muchas horas de vicio extremo y poco saludable, que dicho sea de paso si tenés una compu de bajos recursos y te gustan los MMO en primera persona, con demasiados disparos al mejor estilo counter, pero un poquito más lento, este te va a gustar y te va a funcionar muy bien. En fin, a lo que vinimos. A lo largo de sus muchas actualizaciones agregaron un mapa netamente ambientado en Argentina. Y para ser más exactos, está en la boca. Y no hace falta mirarlo mucho para darte cuenta que supieron captar totalmente la esencia del lugar. DCS World DCS World El simulador más realista de aviones de combate que es jugado hasta la fecha. Es realmente increíble el nivel de inmersión que lograron en esta entrega. Tanto en operaciones embarcadas, combates aéreos, reabastecimientos en vuelo, dogfight, apoyo terrestre, en el cual podemos pelear eligiendo de bando diferentes países, y entre ellos está incluido Argentina. Que si bien no tiene incluido ningún avión propio, podemos asignarle algunos random, como un A-10, un F-14, entre otros. Por lo que yo les voy a recomendar descargarse los mods del A-4 y el Pukara, que lo complementan muy bien y le dan el toque argentino que le falta. Global Operations Con este inconfundible parecido al Counter-Strike, pero en un modo mucho más realista, se trata de un grupo militar especializado de élite, que lucha contra otro equipo terrorista a lo largo de diferentes ciudades, y entre ellas tenemos un mapa situado en Argentina. Lo único malo que sucede como en Syndicate, que al ser un mapa en el que peleamos en el interior de un edificio, no notamos una diferencia real, o algo que nos diga que es Argentina, más que el nombre. Pero, nos tuvieron en cuenta y eso es lo importante. Rápido y Furioso Showdown Sí, un juego que seguro no sabes ni que existía, pero bueno, este juego, en el que podíamos usar a muchos personajes de las pelis, tenía lo suyo, pero la crítica le dio con un palo, así que no fue muy renombrado. En fin, a diferencia de lo visto en las películas, acá teníamos una misión en la que podíamos correr en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, si bien no se parece mucho, como siempre digo, vale la mención. Antarctic Adventure ¡Pum! Un golpe nostálgico en todo el pecho. En este juego que todos debemos recordar con mucho cariño, acompañamos a este pingüinito loco a recorrer todas las bases de la Antártida, y entre ellas teníamos la oportunidad de pasar por una base argentina. Bueno, eso fue todo por hoy, si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos la próxima.